¿Cómo hacer espicato? El espicato se compone de dos acciones, el salto y el detaché. Vamos a trabajar cada uno por separado. El salto se va a referir al rebote del arco como pelota sobre las cuerdas. Entonces, estamos así, paramos el arco y lo dejamos caer como pelota. La mano derecha debe estar relajada, no va a ejercer ninguna presión sobre el arco, nada más lo va a sostener. Después hacemos el detaché, vamos a hacerlo en el centro del arco y pues un poco rápido. Finalmente combinamos estas dos acciones, el rebote junto con el detaché. Entonces, vamos a hacer lo mismo, dejarlo caer. Pero antes de que deje de rebotar, vamos a hacer detaché. Entonces, lo dejamos unos cuantos rebotes y empezamos a hacer detaché. Al igual que con el otro ejercicio, haremos cuatro series de este golpe de arco para descansar y luego continuaremos. No olviden seguirme para seguir aprendiendo nuevos golpes de arco. Hasta luego.